Y este es el sabor del Tropicalísimo Fiesta Si me quieres dejar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Que se secan mis ojos llorando, que mis noches las paso peinando Que se acaba mi vida si me quieres dejar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Bésame y verás lo que tiene mi boca Pégame, pero ablanda tu pecho de roca Mátame y sepúltame luego Pero escucha mi ruego, no te puedes marchar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Que se secan mis ojos llorando, que mis noches las paso peinando Que se acaba mi vida si me quieres dejar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Dame un poco de amor Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Que se secan mis ojos llorando, que mis noches las paso peinando Que se acaba mi vida si me quieres dejar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo, 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 no